Hola, bienvenidos a Acuarios Lucho. En este video te cuento cómo reproducir cíclidos convicto. Utilicé un acuario exclusivo para una pareja de cíclidos. Estos convictos son una mutación albina, se le conoce como cíclido cebra blanco, y posee una coloración uniforme, a excepción de sus ojos totalmente negros, que en algunas variedades puede ser rojizo. El macho es el más grande y con aletas puntiagudas. La más pequeña es la hembra, pues posee las aletas más redondeadas. Le tengo estas dos rocas que conseguí en una isla que visité, y como ven, funciona muy bien para resguardar los alevines y que ellos se encuentren comida. La hembra se encarga de su alimentación, los pasea por todo el acuario buscando comida, mientras que el macho se posiciona adelante para evitar que puedan ser atacados. Pero como están solos en este acuario, no hay ningún peligro. Se pueden alimentar con infusorios y nauprios de artemia. En mi caso, los restos de juelas le servirán muy bien. También estas pequeñas algas en las rocas y en los vidrios crean microorganismos que ayudan en la alimentación de los alevines. Igual pondré a eclosionar artemia salina. Si no sabes lo que es, te invito a que veas mi video, ¿Cómo eclosionar artemia salina? Le di un pequeño mantenimiento al acuario, limpiando suavemente el vidrio delantero, ya que no quiero eliminar las algas pegadas en los demás vidrios. Cabe destacar que para yo poder meter mi mano aquí, tuve que lavármela sin ningún producto químico y procurar no utilizar jabones, cloro, químicos, para cuando uno meta la mano en su acuario, así sea para darle mantenimiento. No alteres el acuario, el ecosistema del acuario. También reduje un poco la fuerza del filtro para que los alevines no sean absorbidos. Igual, los padres hacen un excelente trabajo cuidando los alevines. No recomiendo sifonar en las primeras semanas. Esperaremos un mes para entonces sifonar y hacer una limpieza más profunda. Si deseas saber qué pasará con esta apuesta de cíclidos convicto, te invito a que te suscribas a este canal para ver los próximos videos. Mientras, te dejaré los videos de estos cíclidos cuidando a sus alevines. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!